Haces ciertas cosas para ti mismo. Ciertas cosas, una, te dan salud, y luego la forma en la que mantienes es comiendo bien, haciendo ejercicio, y te mantienes saludable. Ahora, ser amoroso. Cuando tal vez en una casa, cualquier situación, tal vez las fuerzas externas no son agradables. No es fácil entonces ser amoroso. Entonces, ¿qué deberías hacer para...? Quiero decir, ¿cuál es la práctica? Para llegar a ser de esa manera, o entrenarse para ser de esa manera. ¿Crees que necesitas practicar? Practicar significa, estás tratando de perfeccionar una acción, ¿no es así? ¿Ser amoroso en todo momento? Sí, sí, eso no es un acto. No, no es un acto. No, no quiero volver a las películas, ¿de acuerdo? No, ser tan tolerante porque... No, no se trata de tolerancia. Ahora mismo, ¿quieres mantener tu mente, tu proceso de pensamiento, agradable o desagradable? Dime, ¿cuál es tu elección? Idealmente agradable. Solo dime, ¿agradable o desagradable? Estás pensando en ello, esto es... No, estoy pensando si debería engañarte y decir desagradable. Dilo. Bueno, desagradable. Voy a bendecirte ahora. No, 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 vale, retiro mis palabras. De acuerdo. La elección de cualquier ser humano para sí mismo es definitivamente agradable, ¿no es así? Cuerpo, mente, emoción, todo y el entorno los quieres agradables. Sí. Entonces, ¿por qué no es agradable? El entorno no es agradable debido a muchas cosas. Sí. Si tu pensamiento y emoción no son agradables, es completamente por ti, ¿no es así? Sí. El entorno, no del todo por mí, son muchas fuerzas, tenemos que manejarlas, tenemos que hacer malabarismos con ellas. No siempre tenemos éxito con todo lo que nos rodea. Sabes, diferentes personas tienen diferentes niveles de competencia para manejar lo externo. No todos tenemos el mismo, ¿qué decir la habilidad para manejar lo externo? Pero por dentro, tu emoción y tu pensamiento, ¿por qué no suceden a tu manera? Esto es algo que tenemos que ver. Esto tiene que ser abordado. Todo ser humano tiene que abordar esto. Al menos tu pensamiento y tu emoción deben suceder como tú lo deseas. Es como esto. Un cierto día, una señora fue a dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño. En su sueño vio a un hombre fornido parado en esa esquina. Y luego él empezó a acercarse y acercarse y acercarse y él se acercó tanto que ella incluso podía sentir su aliento. Ella tembló, no de miedo. Y luego preguntó, ¿qué vas a hacerme? El hombre dijo, bueno señora, es tu sueño. Estoy diciendo, lo que sucede en tu mente es tu maldito sueño. Ahora, el problema con la vida no es que la vida no sucede como tú quieres. Incluso tu sueño no sucede como tú quieres. Ese es el problema. Digo, al menos arregla esto. Al menos permite que el sueño suceda como lo deseas. Si soñaras de la manera que quieres ahora mismo, tu pensamiento y tu emoción serían agradables, ¿no es así? Arreglar el mundo es otra cosa. Ese es un juego diferente. Eso necesita mucha habilidad. Esto solo necesita voluntad. Sí. ¿Por qué continuamente hablamos de alegría, dicha, amor? No es porque sean unas metas en sí mismas. Estas no son metas en sí mismas. Solo cuando eres agradable por tu propia naturaleza, dejas de buscar la felicidad. Estás bien por ti mismo. No tienes que ir a ningún lado para sentirte agradable. No tienes que hacer nada para sentirte agradable. Sentado aquí te sientes muy agradable. Ahora verás la vida tal como es. De lo contrario, eres una carrera sin fin. La búsqueda de tu felicidad es algo de por vida hasta tu lecho de muerte la buscas. ¿Qué significa eso? Eso significa que eres un fracaso. Si buscas la felicidad cuando tienes cinco años, puedo entenderlo. Pero ese no era el hecho. Cuando tenías cinco años, eras simplemente feliz por tu propia naturaleza. A los 50 años estás buscando tu felicidad. Esta es... Una historia fallida, ¿no es así? La historia fallida, ¿no es así? Gracias.